Gracias por seguir con nosotros. La Secretaría de Salud Municipal adelanta programas de salud mental en aras de bajar las cifras de suicidio, las cuales han ido en aumento en los últimos años. Un 90% de estos casos están relacionados con vínculos amoros. Aparte de la violencia y el conflicto armado entre grupos ilegales, del desplazamiento y de muchos factores que ha golpeado el Departamento de Córdoba, se le suma al índice de mortalidad el que es provocado por las mismas personas, lo que denominamos suicidio, lo cual cada día es más frecuente y sucede cuando las personas tienen un estado alto de depresión. Nosotros vivimos una fase que se llama nido vacío, que es cuando nuestros hijos se van del hogar y cuando en esa época también coincide de pronto con que te llegue la pensión o las personas que no tienen pensión, entonces ya no los emplean porque están ancianos o son adultos mayores o como les dicen, ya estás muy viejo para contratarte. Entonces, en esta época de la vida la persona puede sufrir por una depresión, puede pasar por un periodo de depresión. Si esta depresión no es bien tratada, si no se trata a tiempo, con las debidas medidas, con el psicólogo, con el psiquiatra, esto puede desencadenar en un suicidio. En lo corrido de este año, en Montería se han frustrado al menos 48 atentados de suicidio, por lo que la Secretaría de Salud Municipal ha creado diversos programas de salud mental con el objetivo de poder contrarrestar este flagelo. Nosotros en lo que va del año llevamos 48 intentos de suicidio, intentos no consumados, o sea, no se ha consumado un suicidio en esos intentos que te digo. Hay reportados algunos casos de suicidio ya consumados. Es importante que miremos qué está pasando con nuestra población y por eso la Secretaría de Salud creó aquí un equipo médico, un equipo psicológico. Contamos con una psicóloga, una trabajadora social, y junto con la ESCAMU y el Amparo creamos unos programas para que las personas tengan acceso a una buena salud mental. Según Marta Ruiz, Secretaria de Salud Municipal, desde el punto de vista psicológico, los padres tienen la responsabilidad de brindarle una buena educación y principios del respeto a la vida a los niños. Además, se conoció que la cifra de personas suicidadas en la ciudad ha bajado un poco con relación al año anterior. Es importante también, ante todo, que los padres de familia aprendamos a ser padres de familia, que nuestros hijos son nuestra responsabilidad y que de la forma como nosotros los eduquemos, así van a ser ellos en el resto de sus vidas. No han disminuido con relación al año anterior, pero más o menos se siguen presentando y seguimos trabajando y todos aquí estamos muy interesados en ese tema, más que yo la Secretaría de Salud, que soy psicóloga y estoy muy interesada en que estos suicidios, estos intentos disminuyan. Y solo puede disminuir así. Nosotros enseñándoles a nuestros hijos que es donde se forma nuestra personalidad y se forman todos los, o sea, cómo afrontar nuestros problemas, es en nuestra niñez. Y si los padres de familia sobreprotegemos, vamos a seguir teniendo intentos de suicidio.